es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, coordinador del gobierno de la mañana, el saludo para don Álvaro Arbelo, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país, el país de aquí, y el país de allá. Miren, la aerolínea Delta, realizó ayer un vuelo bastante inusual. Un vuelo desde el aeropuerto Heathrow, Londres, hasta Detroit, Estados Unidos, distancia de seis mil sesenta y un kilómetros, tiempo de vuelo, ocho horas, dos minutos. ¿Para qué ese vuelo? El vuelo noventa y ocho ochenta y ocho. Digo que bastante inusual porque un vuelo de ese tipo necesariamente la aerolínea necesita llevar el avión lleno de pasajeros para que resulte rentable. Pero esto que ocurrió ayer refleja la gran problemática con que está operando la industria aeronáutica, yo diría que a nivel mundial ahora mismo, pero sobre todo las grandes líneas aéreas norteamericanas y europeas. Este vuelo, como decía yo, de más de seis mil kilómetros de distancia y ocho horas, fue solamente lleno de maletas. Sin pasajeros. Sin un solo pasajero. ¿Esto por qué? Porque por el faltante de pilotos, pero sobre todo de personal para trabajar en las aerolíneas, se están dando una cantidad de vuelos en que no se pueden poner a bordo las maletas, los equipajes de muchos de los pasajeros y se ha creado un tumulto en los aeropuertos que está obligando a las aerolíneas a tomar medidas extraordinarias como esta. En los últimos días, ustedes saben, sobre todo vuelos que tienen que ver desde y hacia Estados Unidos con el tema de el Memorial Day, el cuatro de julio, ahora el Father Day, todos estos días feriados, hay mucha gente volando, y a mucha de esa gente cuando ha llegado a su destino resulta que no le ha llegado la maleta, porque la aerolínea no cuenta con el personal para atender sus responsabilidades de manera efectiva. Y entonces ayer traigo eso a colación porque la verdad es que es bastante sintomático de lo que está ocurriendo con las operaciones aeronáuticas, un vuelo en un avión de esos, de esos aviones enormes con que cuentan estas aerolíneas, lleno solamente de maletas, maletas que se le habían quedado a muchos pasajeros y un vuelo solamente con los dos pilotos, totalmente vacío de pasajeros. Por otro lado, hemos estado en los últimos días haciendo énfasis en la situación que se está dando en diferentes países y que decíamos que pronosticaban el desencadenamiento de situaciones traumáticas en esos países. El primer caso que hemos estado tocando fue el de Sri Lanka. El presidente tuvo que salir huyendo para que no lo mataran. Anoche ya renunció oficialmente desde su refugio en Singapur. Y ahí se está juramentando como presidente interino, el primer ministro, pero en cinco días, el día 20, tiene que haber, el parlamento tiene que coger un nuevo presidente. Lo que no quiere decir que la crisis tampoco termina en ese país. El motivo de la crisis, alimento, el país se quedó sin combustible, el país se quedó sin recursos para pagar su deuda externa. Y ha desencadenado en esa situación que ha convertido en un caos ese país del sudeste asiático. Pero me había estado refiriendo también a la situación en Italia que comenzaba a complicarse para el gobierno del primer ministro Mario Draghi. Bueno, pues ayer hubo una votación en el parlamento italiano. El primer ministro había anunciado que si la principal fuerza con la que él contaba en la coalición de gobierno cumplía con el anuncio que había hecho de que no le iba a apoyar en una moción de confianza que se iba a votar, él iba a renunciar del cargo. Efectivamente, el movimiento cinco estrellas, que es la, ha sido la principal fuerza en la coalición de gobierno, porque ese es el tema, con esos gobiernos europeos que se conforman sobre todo sobre la base de negociaciones políticas y que a veces tienen que envolver ocho, nueve, diez grupos diferentes para que un primer ministro pueda formar gobierno, ante cualquier circunstancia, ante cualquier desavenencia que se dé, esas coaliciones comienzan a desmoronarse y terminan en esto que está pasando en Italia. Finalmente, ayer cumplió su promesa el movimiento cinco estrellas y no votó a favor del primer ministro Mario Draghi en ese evento que tenía lugar en el congreso y él inmediatamente dijo que renunciaba del cargo, algo que el presidente del país está tratando de evitar, todavía no le ha aceptado la renuncia, pero parece ser que el primer ministro no va a dar marcha atrás. ¿Cuál fue el principal problema para ese desajuste final que origina esta situación en Italia? Bueno, que el movimiento cinco estrellas, como decíamos, el que originalmente dentro de la coalición de gobierno ocupaba, bueno, pues casi la mayoría en la coalición, el movimiento cinco estrellas no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado el primer ministro en lo que tiene que ver con medidas para paliar la inflación que está afectando a todos estos países. Italia, la tercera economía del mundo, tiene una inflación ahora mismo que supera el 8 por ciento y definitivamente también tiene una situación económica bastante complicada. Entonces, ahí está esa situación en Italia, el presidente del país, el señor Materela, está tratando de que el primer ministro retroceda, que reconsidere su posición, pero hay una crisis política ahora mismo en ese país, que independientemente de que el primer ministro permanezca en el cargo, no se va a resolver así de fácil. Entonces, Italia está también en serias dificultades políticas. Y de ahí paso a otra nación que hemos estado también observando en los últimos días, más cerca de nosotros, aquí en la América Central, Panamá, un país de mucha estabilidad económica, política, social, durante décadas no habíamos observado problemas en Panamá en mucho tiempo. Sin embargo, el tema de la inflación, carestía de los alimentos y precios de los combustibles, le ha complicado también la situación ahí al presidente Laurentino Cortizo. Él convocó a los, hay unas protestas que llevan ya varias semanas, él convocó a los dirigentes de las protestas a una mesa de diálogo para discutir la situación, incluso ha tomado medidas adelantadas, congelando el precio de los combustibles, congelando el precio de alimentos, comenzó con diez artículos de primera necesidad, congelando sus precios, pero luego lo extendió a dieciocho. Pero aún así, las fuerzas que motorizan las protestas han dicho que no van a ir a la mesa de diálogo porque no creen en la sinceridad del gobierno. Pero aún más, están rechazando la mediación de la iglesia católica que se ha ofrecido como un puente para tratar de buscarle una salida a la situación. Pero la iglesia ha hecho unos pronunciamientos en las últimas horas, en el sentido de que el gobierno está tratando de hacer lo mejor que se puede, que es un gobierno transparente y que no se puede continuar esas protestas, dice la iglesia, que están poniendo en peligro la paz social. Entonces los organizadores de las protestas entienden que la iglesia no puede ser en esta situación tampoco un mediador válido y la están rechazando. La verdad que es una situación bastante difícil para el presidente Laurentino Corticio, que hay que decir que Panamá y la República Dominicana han estado últimamente en un acercamiento muy importante, en una acción conjunta, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, acuerdos para, acuerdos de democracia. Básicamente el presidente Luis Abinader ha sido el principal promotor de esos acercamientos entre estas tres naciones, pero ya Costa Rica cambió de gobierno porque el oficialismo perdió las elecciones en abril, perdió las elecciones y el presidente de ese país ya no es la persona con la que comenzó a negociar el presidente Abinader y el presidente de Panamá, el señor Corticio, pero ahora también está Corticio, aunque en Panamá no hay una situación de que Laurentino Corticio pueda de alguna manera su gobierno perder el control del país, pero hay dificultades en esas dos naciones que conforman estos acuerdos que han sido incluso valorados por los Estados Unidos. El esfuerzo que se está haciendo entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica en aras de llegar a acuerdos comunes, acuerdos multilaterales que beneficien a las naciones, a la ciudadanía de las tres naciones, pero que también se irradien hacia otras naciones de la región. Por último, quiero tratar un tema local. El país está observando asombrado lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional, que no es que se están irrespetando entre ellos los senadores, los legisladores, es que están irrespetando al país y están irrespetando a los votantes de sus demarcaciones que le confiaron a ellos su representación. Esto que ocurrió ayer entre los senadores Iván Lorenzo, Elías Piña, PLD, y Arítides Victoria Yev, María Trinidad Sánchez, PRM, no tiene absolutamente ninguna justificación. Eso no hay cómo justificarlo. En el Congreso hay muchos temas pendientes que el país está esperando que sean abordados con responsabilidad por nuestros legisladores. Y esos temas andan dando vuelta y revoloteando en el Congreso y no terminan de resolverse. Pero sin embargo, estos legisladores aprovechan su tiempo en el hemiciclo para enfrascarse en una discusión con insultos mutuos totalmente fuera de control y dando un muy mal ejemplo a este país. Usted es un chantajista, le dice uno al otro, y el otro le responde, y ustedes son unos moralistas de pacotilla. Eso para comenzar, y después comenzaron a sacarse expedientes personales, ofensas al más alto nivel, que definitivamente le envían al país un mensaje muy negativo. Yo creo que lo que ocurrió ayer en el Senado de la República es un muy mal ejemplo para este país. Es un muy mal ejemplo para los pobladores de María Trinidad Sánchez, para los pobladores de Elías Piña. No hay ninguna justificación para ese tipo de conversación de mal gusto que se dio ayer en un tono bastante alterado en el Senado de la República. Yo creo que el papel de ustedes ahí es otro, definitivamente. esto de comenzar a sacarse expedientes personales, a denostarse de una manera despiadada, uno al otro y el otro al otro, yo creo que este país se va a recordar por un buen tiempo de esta discusión. Felicito al Senador Santiago Zorrilla, que en medio de esta esta conversación de mal gusto, absolutamente, si es que se le puede llamar conversación, yo no le quiero llamar una discusión, yo le voy a llamar porque estábamos entre el legislador, una conversación pero de mal gusto. Felicito la intervención de el Senador Santiago Zorrilla, que tomó un turno, se detuvo, pidió prudencia y aconsejó que no se vuelva a repetir ese tipo de cosas en el Senado, porque el Senado está para otra cosa, el Senado está para legislar y fíjense que en los últimos tiempos hay mucha, mucho cuestionamiento por parte de la población, por, sobre todo por decisiones que se están tomando, que responden a cualquier otra cosa, menos al interés legítimo del país, y pongo como ejemplo la famosa ley de extinción de dominio, que se ha aprobado en medio de todo el cuestionamiento posible y a ellos no les importó, simplemente la aprobaron así, y después a otro que resuelva el problema. La gente quiere que ustedes se ocupen de legislar efectivamente en temas como ese, no de que se estén acabando unos a otros, porque para eso ni siquiera, no fue que a ustedes los eligieron para eso, pero ni siquiera el país, ni siquiera el país quiere que sus recursos, los recursos que van al presupuesto del Senado, bueno, pues se utilicen para sesiones del Senado donde ocurran altercados tan desagradables. ¡Llévatelo junto!